Primero lo de Rafa, totalmente. Rafa ha sido un referente para mí desde siempre. El que no sabe nuestras historias, están un poco conectadas porque él surgió de la misma cantera que yo, del Atlas. Yo tengo un hermano mayor que es de su edad y jugó con él en el Atlas, en las juveniles. Entonces yo lo conocía por decir algo de no ser nadie, de cuando él tenía 15 años, 16 años que jugaba con mi hermano. Y después, claro, cuando veo que a los dos años debuta en Primera División porque debutó muy joven, a los 17 o así, en el Atlas, en el equipo de mis amores, porque es el equipo de mis amores, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a dejar claro porque ahora México con eso de que, ay, ¿por qué no regreso al Atlas? Atlas, voy a ser Atlas de toda la vida, eso no se puede quitar, el color, así crecí y lo voy a amar toda la vida. Pero bueno, las circunstancias se dan como se dan. Pero claro, para mí fue un referente desde entonces. Yo iba al estadio a verlo jugar, llegó una final con mi equipo, se fue a Monaco muy joven. Entonces, desde entonces yo dije, yo quiero ser como este güey. O sea, si este güey que estuvo en la misma cantera que yo, que vivió el mismo proceso que yo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y siempre lo he tomado como ejemplo, decisiones. Después vi que empezó a involucrarse en temas de fundaciones. Yo quise hacer una fundación porque tuve la motivación por él. Y ahora es una vez más. O sea, una vez más cuando surgió lo de León, lo primero que pensé, dije, le voy a hablar a Rafa. Y hablé con Rafa y le dije, oye Rafa, esta opción, ¿cómo lo ves? Me dio su punto de vista y eso sí, me dejó ahí un recado. Me dice, eso sí, te aviso que yo fui bicampeón. Me dijo, sí, cabrón, no todos estamos tocados con la varita como tú. Pero sí, claro que es un referente.